Vamos a dedicarles un tema brevecito a toda la banda que está con nosotros, en especial a los grandes amigos de Nopaluncan en esta ocasión, queremos dedicarles un tema, el tema nos dice... Échale sabor Vamos a ponerle sabor señoras y señores porque aquí iniciamos con la música de esceno para la banda que está con nosotros hoy, muy en especial para la zona De allá de Bellavista, este tema se lo dedicamos hoy en especial a toda la familia Alvarado, el tema nos dice... Dime quien la toca papá Otra cosa Famoso Esa es la música de esceno Dime quien la toca Cosa Cosa Y nuevamente Desapando un pequito Oye, oye ¿Y es que es sabor? Chavos Mx Vamos a la música de esceno señoras y señores, se llama... La cumbia lleva ya de los chavos Mx Escúchala papá Tócale cumbia papá Y... Ahora sí que suene, beso Cun 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 cumbia 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 Tócale que tócale que tócale Tócale cumbia Tócale cumbia Salud especial para... Irineo Vázquez Separen las florecitas Ajá Hasta Nueva York Salud especial para el pimpollo Ese cocón Va con sabor para... El famoso... Ese famosísimo... Ese pimpollo eh... El cocón... Azacapuloapa... Y salpacitlán... De parte de florecita en Andes... De parte de florecita en Andes... Ándale... Vamos a ponerle sabor... Cumbia Salud especial para... Saúl Vega Azanalgo Izacapacitlán De parte de florecita en Andes... Cumbia... Cumbia... La cumbia... Ya presentes hoy... Organización... Niños... Cumbia... O... R... Z... Que quiero... Niños... O... R... Z... Venga la cumbia... Venga ese sabor... Tócale que... Para Organización... Cumbia... Cumbia... Niños... Cumbia... Cumbia... Desde donde... Tengo... De Libres... Puebla... Tengo... Tengo... Morales... El R... Morales... phenomenon... Úna... La Cumbia... ¿Ora? En... Tengo... Toda la noche Toda la vida Puro Chavos MX Esta noche Para mi compadre el Mandy Boys Organización de recetas Toda la banda, sí señor Échanle sabor, vasón Échanle sabor Échanle sabor Para Crazy Boys O M Z Para ver o bautiza ¡Órale! Se llama la cumbia Los Chavos MX Y bueno pues amigos Así como estamos iniciando Con la música sabrosa